Continuamos acompañándote en esta tarde, está la ingeniera Mariana Leibarra, presidenta del Copaipa, con nosotros. Ayer, si no me equivoco, si no tengo mal la fecha, hubo nuevos profesionales que estuvieron jurando en el Consejo. Tenemos por ahí algunas imágenes para compartir con todos ustedes. Ustedes saben que el Copaipa aglutina a muchas profesiones, ¿no? Así que efectivamente se estuvo dando en esa jornada con 30 personas, por lo menos, pero hay 200 nuevos profesionales que se han integrado ya al Consejo. Así que un poquito de todo eso queremos dialogar con Marianela. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Saludos a toda la audiencia y oyentes. Bueno, muy bien. Y en esta época del año también es bueno recibir a gente con muchas expectativas, seguramente de ingresar a un mercado laboral que, por lo menos, hasta hace algunos días parecía muy en auge, muy en puja, ¿no? Bueno, la verdad que contentos. Como vos bien dices, ayer fue una jura representativa, porque en realidad fueron 30 por una cuestión de espacio, pero desde junio hasta la fecha matriculamos más de 500 personas. Ah, mira, muchísimas. Sí, hacemos dos jura al año, porque la verdad que vienen con un impronte importante. El requerimiento que hay del mercado laboral, tanto de ingenieros, técnicos, especialistas, y distintas áreas que nucleamos es muy importante. Estamos muy contentos, porque realmente los chicos se reciben, y antes de recibirse ya tienen trabajo, ya tienen ofertas laborales. ¿Y en qué número está de padrón? ¿Cuántos integrantes tiene hoy? Y hoy debemos estar ya pasando los 5.000. Hemos sido un consejo grande, y la verdad que, bueno, todo un desafío, ¿no? Y aprovechamos este acto simbólico para darles la bienvenida, para contarles qué pueden hacer en su casa nueva, que ahora es el Copaipa. Así que, bueno, contentos, porque sin lugar a dudas es un día de festejo para nosotros, ¿no? Claro, claro que sí. Por supuesto. Bueno, sumamente lindo. Además, siempre resaltamos que el Copaipa tiene muchísimas actividades, ¿no? Que es como una casa que no descansa nunca, casi, no te digo que está abierta a las 24 horas, pero en las horas que está abierta, vaya, si hay movimiento, y pasan todo tipo de capacitaciones y de... No, y tal cual, vos imaginate que tenemos más de 200 profesiones matriculadas. Entonces, que cada comisión de trabajo, que son más de 25... Genere alguna actividad, claro. Tengo todo lo descubierto, ¿entendés? Entonces, más la propia del consejo, más alguna que siempre nos piden, que ayudemos, acompañemos a las universidades, un casal con alguna capacitación, algún curso. Bueno, de hecho, mirá, este año hemos tenido tres eventos bastante importantes. Tuvimos el de Recursos Naturales Nacional, Congreso Nacional, el de Seguridad Eléctrica, que para nosotros fue realmente impresionante, y lo que fue el Congreso Nacional de Higiene Laboral, ¿no? Fueron tres congresos que se dieron acá en Copaipa. También tuvimos el de los químicos, no me quiero olvidar, cuatro, mirá. Entonces, la verdad que fueron importantes a nivel nacional y elige venir a Jalba, ¿no? Aparte, como ve, te cuento, que Mariela no lo dice, pero es una prestigiosa docente nuestra, en la Universidad Nacional de Salta. Sí, la verdad que estamos... Uno da toda su vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, contentos, porque realmente el balance es muy positivo para nosotros. Bueno, y siempre planteando nuevos desafíos, y siempre digo yo, siempre, por más nunca, por menos. Por supuesto. ¿Y qué se viene en términos de gestión? Y en términos de gestión, ahora tenemos que hacer un replanteo. Estamos con asamblea el 15 de diciembre. Resultados de gestión, balance, conformación de la nueva comisión directiva. Así que, bueno, estamos replanteando cuál va a ser los objetivos. Y cómo vamos a conformar el equipo. Pero, bueno, la verdad que siempre tenemos mucho para seguir creciendo. Como siempre digo, el año pasado pudimos tener el edificio, que nos llevó más de 10 años. Estamos equipándolo, estamos mejorando las instalaciones, lo que es la atención. Y además que el matriculador se sienta cómodo, que se sienta realmente, tiene un espacio para trabajar. Tenemos dos espacios co-working en el tercer y cuarto piso. Estamos mejorando la calle Alvarado, estamos mejorando el predio de la caldera. Así que, bueno, siempre es permanente. La verdad es cómo cambiaron la institución. Yo me acuerdo antes, antes que lleguen ustedes, digamos. Y era muy pequeño el espacio que tenían para los matriculados. Sí, no tenemos la meta de terminar y seguir creciendo. Así que, bueno, ahora estamos planteando también esto del predio. Lo que realmente para nosotros el predio de Campo Alegre es una belleza. Le está faltando un poco de equipamiento y algunas mejoras. Así que, bueno, queremos que el matriculado, los amigos, los dos, quieran ir a pasar un día hermoso al dique, que es tan lindo la caldera. Bueno, que se sientan cómodos, ¿no? Por supuesto. Bueno, son logros que se van dando afortunadamente. Quienes tienen la suerte de conocer las instalaciones de Copaipa realmente salen maravillados, ¿no? Porque hay salones muy cómodos. Los espacios co-working son enormes. O sea que creo que cualquiera que necesite efectivamente recibir a alguien, poder planificar su trabajo desde ahí. Hacer una reunión de trabajo. Por supuesto. Son precios bastante accesibles. Y para los matriculados son sin costo, ¿no? Todo lo que es el uso de las instalaciones, claramente, para nuestros matriculados. Siempre lo quiero volver a decir, porque por ahí hay uno que piensa, ¿no? ¿Cuánto va a salir? No, para el matriculado es absolutamente gratis. Así que, digamos, siempre a disposición, ¿no? De ellos. Claro que sí. Bueno, y Marianela, te queríamos consultar. Lo hemos estado hablando así a grandes rasgos en esta jornada. El tema de la obra pública, de lo que puede llegar a ocurrir. Y sobre todo, entendiendo que el Consejo está muy vinculado, ¿no? Al desarrollo de este tipo de trabajo. Cuando hay anuncios de esta naturaleza, diciendo que, bueno, desde Nación no se va a estar colaborando con el resto de las provincias para que la obra pública pueda seguir su camino habitual, o por lo menos lo que conocemos hasta acá, ¿no? De desarrollo del Estado. Mira, yo sinceramente pienso que hay que esperar a que se caute prudencia. Creo que hay que esperar realmente a las medidas que anuncia el nuevo presidente. Creo que la obra pública como tal, creo que sí va a tener una vuelta. Creo que va a haber algunas modificaciones. Creo que es imposible. Realmente, nosotros no nos imaginamos un país sin obra pública. Creo que va a cambiar el esquema. Va a cambiar seguramente la forma de adjudicación, contratación, licitación. Es probable que se ha hecho un cambio importante. En cuanto a los fondos, creo que quiere hacer algo mixto, como hace Chile, público-privado. Creo que hay que esperar las medidas. Y realmente yo siempre digo, es más, soy docente de este tema en particular en la universidad. Creo que las leyes de contrataciones no son malas. Creo que son muy buenas. Está toda la norma perfectamente establecida. Lo que por ahí falla en nuestro país, y siempre lo voy a volver a decir, son los controles. Entonces, cuando uno sabe que tenés una obra pública y que los controles te van a ir acompañando, y que vos no vas a poder hacer lo que vos quieras, sino que vas a tener que hacer lo que dice el pliego, lo que dice la norma, creo que la situación sería distinta. Lamentablemente, lo que falló en nuestro país siempre son... Pero también, Mariana Nézla, fallan aquellos que toman las decisiones, ¿no? Los ejecutores, y cuando se toman las decisiones de a quién adjudicar. Entonces yo creo que, viste que, mire lo que hizo es poner en tela de juicio lo que todos nosotros sabemos, es que una de las vías mayores de corrupción en Argentina siempre fue la adjudicación de la obra pública. Pero no porque la ley esté amada. No, 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 la ley, yo la conozco, la conozco, porque yo soy auditor, y tenemos la obligación de hacer que se cumpla la ley. Exactamente. No, la ley es muy buena, pero yo por eso digo, por ahí a veces lo que ejecutan y lo que llevan adelante las acciones del gobierno quizá no están a la altura de las circunstancias, o bien tienen otros intereses, que no es justamente preservar el interés público, el bien común, estoy de acuerdo con vos. Entonces, ahí creo que por ahí pasa, digamos, porque el control, como está concebido en Argentina, es un control exposterior. Ya está consumado el hecho. Entonces, no solamente hay que trabajar en el control para castigar a aquellos que delinquen o se han apartado de la norma legal, sino que hay que evitar el daño en la Argentina. Lo por supuesto. Digo, ¿y cómo se evita el daño? Cuando vos haces que, cuando en el cumplimiento del régimen de contratación vigente, vos haces que las cosas se hagan con objetividad y respetando el bien común. ¿Cómo hacemos? Fíjate, una de las típicas formas de robar, yo siempre digo, es poner en las comisiones de adjudicación a gente que o no es idónea, pero que sí es amiga del poder de turno. No, totalmente. Bueno, como, inclusive, es más, nosotros siempre desde la institución peleamos porque los cargos, los cargos de conducción importante, váyase, vialidad, agua, IPB, lo que sea. Donde se origina la gestión de la obra pública. Las gestiones tienen que estar conducidos por personas absolutamente capacitadas para el cargo. Yo siempre digo, ¿no? Para eso hay tantos ingenieros, para eso hay tantos arquitectos que también podrían cubrir el cargo. No digo que seamos todos los ingenieros, siempre digo esto porque siempre decían, ah, voy los ingenieros. No, porque también hay arquitectos que pueden cumplir esos roles, pero estamos hablando de gente que está capacitada para el rol. Sí, que tiene el conocimiento. El que tiene el conocimiento va a decir, bueno, vamos a aplicar esto y vamos a conducir de acuerdo a lo que dicen las normas y el conocimiento de la ingeniería en sí. Y en eso nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir defendiendo que claramente los puestos jerárquicos tienen que estar ocupados por profesionales que realmente tengan las incumbencias para poder avanzar. Bueno, pasan en muchos ministerios también, ¿no? Por ahí los abogados están en todos lados, son los que han quedado bien ubicados en líneas generales, pero digo, generalmente no se da esto de decir, bueno, sí, es mi incumbencia. O sea, que alguien que se ha dedicado a la docencia sea ministro de Educación, generalmente no pasa, que es como el mundo al revés, por lo menos esta provincia. Sí, sí, la verdad que uno esperaría, inclusive que, yo entiendo que puede haber un lineamiento político, yo entiendo que puede ser gente con la que el gobierno se sienta cómodo, pero bueno, entonces fíjate que sea uno de carrera y está bien que sea acompañado por alguien de la parte política. Habrá que buscar el mecanismo. Sí estoy convencida, como dicen, que no puede pasar que tengamos, no sé, un jefe de obra o, no sé, no quiero decir un ministro, porque de hecho hoy el ministro, por suerte, es ingeniero. Digo, pero tiene que ser gente que esté capacitada. Alguna vez tuvimos nuestra provincia ministro de Obras Públicas que no eran ingenieros y eran cualquier otra profesión. Entonces, en esto creo que sí hay que seguir trabajando y tenemos que ser conscientes. Y los políticos tienen que ser conscientes de la importancia que hay en poner a cada persona en el rol que realmente sabemos que va a ser de excelencia. Que lo va a poder administrar de manera adecuada. Pero yo coincido, como Manuela, pero yo insisto en esto, es muy importante que sea competente, ¿sí? Sí, seguramente. Que garantizar la competencia y que sea una persona idónea. Pero fundamentalmente también que tenga en alto principios morales y éticos en el ejercicio de la función pública. Sí, pero por supuesto. ¿Entendés? No, pero por supuesto. Y ahí también entra a jugar un poco la justicia, ¿no? Que es el gran otro problema que yo entiendo que tiene en nuestro país es la justicia. Entonces, que la gente está tan descreída de la justicia o no tiene el respeto que debería tener la justicia de decir, bueno, hasta que empiece un juicio, hasta que termine, ¿en cuánto tiempo lleva? Sea cual sea el juicio, ¿no? Digo, la gente hoy se siente que la justicia no tiene la respuesta inmediata que a veces se requiere, ¿no? Y no le tenemos miedo a la justicia. Realmente, creo que la justicia es otro tema que hay que tratar en nuestro país, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ¿Has recibido consultas por parte de los matriculados en torno a esto que estamos planteando, por lo menos lo que se habla, lo que se menciona, lo que se conoce mediáticamente? Sí, hay mucha incertidumbre, hay mucha cautela. Decí que viene en un periodo del año que para nosotros es de baja, como diríamos en la construcción, porque entre diciembre y marzo es de baja por la lluvia y qué sé yo. Ah, sí, claro. Entonces, como que... Pero bueno, están todos como atentos, expectantes, sobre todo, bueno, lo que son las empresas que... Las empresas que están con contrato vigente la van a terminar, digamos. Acá el problema es qué va a venir para las nuevas obras o los nuevos requerimientos que tenemos como país. Hay muchas obras, inclusive, que están preadjudicadas, adjudicadas y no saben qué va a pasar. Creo que hay que ser cautos en todo sentido, ¿no? Porque lamentablemente, como siempre hablamos, la economía es un problema de confianza. Y creo que a la gente hay que llevarle un poco de confianza. Asume ahora el 10 de diciembre y yo digo, ¿no? Cada uno tiene que llevar confianza. Yo llevo confianza en mi casa. Le digo, bueno, tranquilicemos, no, veamos qué pasa. Porque si no, es como que ni siquiera le damos una oportunidad a decir, bueno, qué es lo que quiere hacer. Me parece importante escuchar los mensajes, los discursos después de que asume el nuevo presidente. Y bueno, y ver realmente cuál es el camino o el rumbo que realmente quiere para nuestra Argentina. Bueno, hay que tener cautela. Sí, están todos muy preocupados. Yo creo que nunca hubo tanta expectativa, ¿va? Yo no recuerdo, ¿no? Que en un cambio, digamos, de gestión y de signo político haya existido esta suerte de incertidumbre, como vos mencionás, tan acentuada y que se ve en todos los sectores, ¿no? Lo hablábamos con el ingeniero Viela también la semana pasada. Esto de que se habían retraído todos los contratos de alquiler y aquel que tenía que renovar estaba medio en pausa. Es más, yo me tomo el trabajo de buscar y de chequear algunos clasificados y la gente ni siquiera contesta. No, no, aparte, todo el mundo está en pausa. Desde el que se quiere ir de vacación, el que quiere invertir en un auto nuevo, el que quiere viajar, el que quiere construir, el que quiere alquilar, o el dueño del inmueble, digo, ¿no? Todos están en una... hay como una tensa calma, digo yo. Pero bueno, creo que hay que... Sí, Mariela, yo coincido con vos, ¿no? Evidentemente hay que esperar que asuma y que vea que anuncie sus primeras medidas de gestión en materia económica. Bueno, pero algo ya estamos conociendo, ¿qué dice que va a ser? Sí, pero si vos vas al concepto básico de lo que es obra pública, yo siempre digo que esto es lo importante de entender. La obra pública es la obra que está destinada al uso común de toda la ciudadanía. Y eso no puede pasar, que deje de existir. Seguramente hará un planteamiento distinto de lo que va a ser el sistema, la forma, no sé. Pero no va a dejar de pasar que se siga invirtiendo en escuelas, que se siga invirtiendo en hospitales, en caminos. No, eso no puede pasar. Si no, estaríamos haciendo un retroceso tremendo a la primera ley de obra pública del año 47. Yo creo que he mirado mucho de lo que ha sido el desarrollo de Javier Milei y su explosión mediática. Él concibe que en realidad, si querés un camino, digamos, y no es rentable, no hay que hacerlo, ¿no? Por más que beneficie, no sé, a 10, 15 familias que quedan totalmente aisladas. Lo ha dicho miles de veces. Seguramente se moderará por el cargo. Pero digo, ha sido una expresión que él ha planteado y donde recuerdo que mucha gente le quería hacer entender. Y bueno, pero hay obras que no las podés hacer en soledad. O sea, un acueducto. No, un mismo camino. Bueno, si vos sabés que estás detonado en atrás y que se vean muriendo no sé cuántas personas y que necesitan la reparación, no podés dejar de ser. Porque esto lleva, sin lugar a dudas, a lo que es la seguridad pública, a la gente. Entonces, creo que no es tan así que no va a existir más. Yo, de verdad, me cuesta creer, ¿no? Mirá, Daniela, recién estábamos en el reportaje con Emiliano Estrada. Creo que por ahí va a venir la mano. Yo creo que la idea que él tiene es que cada provincia se haga cargo de su obra pública. Esto que significa que cuando vos formules el presupuesto público para el año siguiente, un porcentaje importante del presupuesto esté destinado a obra pública, pero solventada con recursos propios de la gestión de cada convicción, de cada provincia, de cada municipio. Entonces, a ver, Salta tiene el 80% de su presupuesto destinado a pagar sueldo. Y tiene... Con un aporte importante en Nación. Claro, y tiene un 5% de recursos propios destinados a obra pública. O sea que la mayor cantidad de la obra pública que hace Salta se hace con fondos de la Nación. A Salta sí le va a afectar, digamos, que la Nación corte los fondos para la obra pública. Entonces, lo que él está buscando en el fondo es que cada provincia a futuro redefina su presupuesto y en todo caso vea qué hace con el gasto en personal y qué hace con el gasto en obra pública y qué hace con el resto de los gastos que tiene el presupuesto. Y el otro sistema que está planteando él, vos fijate que él dice que hay que hacer a los chilenos, dice, viste, que el tema de... Iniciativa privada. Iniciativa privada. Pero bueno, en materia tributaria hay tres tributos que son los más importantes. Uno son los impuestos, otro son las tasas que generalmente las cobran los municipios, retributiva de servicio, y otro es la contribución por mejora o de mejora, que le llaman algunos. Bueno, aquí entraría lo de mi ley, digamos, porque él dice, bueno, hay que dejarle al privado que haga el diseño, todo el costo de la planificación, del estudio, del proyecto, así. Después, que los paguen aquellos que son beneficiarios de la obra pública. Eso es contribución por mejora, digamos, es decir, yo te hago el pavimento, ¿quiénes lo soportan? Los vecinos que son frentistas del pavimento. Y a medida que todos los vecinos que colateralmente se benefician, digamos. Entonces, se fija un modelo de prorrateo de esa obra pública en función de los frentistas y de las obras, y de los vecinos, digamos, más cercanos a esa obra. Digo, es volver... Gracias. 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 Gracias.